¡Disganta! No sabía que era solo para ti No sabía que era solo para ti Era una propiedad con derecho a cambio Que solo fue un títero Que cuando no te servía tú puedas votarlo Porque cuesta si no lo comprendí Desde ese momento en que te vi Que te sucedió, se acabó el amor Por eso No, 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 no quiero verte más Vete, vete, vete y no vuelvas más Hiciste tu vida feliz con él Pero ahora te tocó perder No, 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 no quiero verte más Vete, vete, vete y no vuelvas más Hiciste tu vida feliz con él Pero ahora te tocó perder Porque fuiste así no lo comprendí Desde ese momento en que te vi Y que te sucedió, se acabó el amor Por eso No, 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 no quiero verte más Vete, vete, vete y no vuelvas más Hiciste tu vida feliz con él Pero ahora te tocó perder 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 Te tocó perder Te encanta ¡No, no!